Díaz, estudiantes de esta institución educativa, Instituto Nueva Luz, en el curso de planificación. En esta mañana vamos a iniciar pues dándole gracias a Dios en primer lugar por la oportunidad de estar en este lugar con deseos de superarnos, con deseos de seguir aprendiendo. Damos la más cordial de las bienvenidas a todos. Y iniciamos pues dándole gracias a nuestro Dios por una nueva oportunidad en este día. Vamos entonces a continuar viendo lo que tenemos organizado en esta materia. Teníamos aquí pues una prueba diagnóstica para ver el conocimiento previo que tenemos con relación al tema. Iniciamos entonces con el trabajo número uno, que sería elaborar un diagrama, una V de Gowin, sobre la lectura complementaria, orientaciones para la planificación didáctica. Pues obviamente para poder desarrollar este taller, tenemos que leer, leer muy minuciosamente la lectura, analizarla, tratar de comprenderla para poder desarrollar este taller. Es muy sencillo, la V de Gowin es muy sencilla, simplemente como les dije, tenemos que leer primero. Tiene sus espacios que completar. Entonces, vamos a ver, en este ejemplo que les muestro, es una lectura sobre el aprendizaje. Y para mí, mi pregunta fue, ¿qué es aprendizaje? Cuando nos vamos a encontrar con, donde se hace el eje, allí solamente vamos a poner el título del tema, ¿sí? El título del tema que ustedes están leyendo. Ese sería el espacio número dos, el rectángulo número dos. En el número tres, ¿qué necesito para resolver el tema? Bueno, obviamente, esto va a depender de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que todos tenemos una forma diferente de aprender. Tenemos un ritmo de aprendizaje también. Puede que unos lo lean y rapidito puedan resolver el taller. Otros tendrán que leer, volver a leer, releer para poder comprender. Pero, aquí en esta parte solamente, pues, vamos a ver qué es lo que necesito para resolver este tema. ¿Qué yo necesito hacer? Necesito hacer un resumen, necesito hacer un mapa conceptual, necesito simplemente con leer la lectura. Entonces, conocer el tema, frustrarme con muchas técnicas y métodos, ponerlas en práctica y de allí va a surgir la respuesta a cada una de las interrogantes. Entonces, bien, vamos a lo que es un vocabulario de conceptos claves. Después que usted lee, usted va a encontrar, o a medida que usted va leyendo, usted va a ir identificando cuáles son esos conceptos claves de esa lectura. Y estas son las palabras que usted inmediatamente, pues, va a llenar en este espacio de el vocabulario de conceptos claves. No necesariamente tienen que ser muchos, ¿sí? Cinco, siete, ocho, diez conceptos claves que usted vaya encontrando, que para usted, pues, sean palabras importantes dentro de la lectura, son las que usted va a ubicar en este vocabulario de conceptos claves. Luego, ¿cómo organizo mis ideas y datos? ¿Sí? ¿Cómo yo organizo todas estas ideas que vinieron después de la lectura? Saber cuáles son mis objetivos, cuáles son las metas, el tiempo que se dispone, y sobre todo, pues, la prioridad que nosotros le vamos a dar a estos objetivos y a estas metas que nosotros nos hemos propuesto. Bien, ¿qué áreas explican el tema? Vamos a ver, entonces, en qué área. En el caso del ejemplo que les tengo, en el área pedagógica. ¿Qué sería, pues, igual en el campo en el que estamos nosotros, también sería el área pedagógica, ¿sí? Porque estamos dentro de lo que es la educación. Bien, ¿qué aprendí? Después de leer toda la lectura, después de analizar, después de haber hecho un resumen, un mapa conceptual, un esquema cualquiera, yo voy a darme cuenta qué fue lo que aprendí de este tema, de todo lo que leí, qué fue lo que se me quedó, qué fue lo más importante, qué fue lo que comprendí. Eso es lo que yo, en poquitas palabras, yo voy a escribir en esta parte de qué aprendí. Eso es un pequeño extracto de ese resumen que yo hice y que yo pude lograr aprender. Eso es lo que yo voy a escribir allí. Es en poquitas palabras. No es un cuento largo, no. Solamente allí exactamente qué fue lo que aprendí después de haber leído esa lectura. Luego venimos, ¿cómo aprendí el tema? ¿Qué hice yo para aprender este tema? Lo he aprendido de diversas formas. Cada quien tiene su manera de poder aprenderlo, ¿sí? De pronto, algunos solamente, como les dije hace un rato, solamente leen y ya podemos entender. Otros, haya que leer muchas veces o tengamos que hacer otro tipo de técnica para poder llegar a la conclusión de qué fue lo que, cómo hice para aprenderlo. Tuve que dedicarle muchas horas para poder analizarlo, para poder interiorizar ese conocimiento. Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo aprendí este tema? Eso es, va a variar de cada uno de nosotros, de cada persona. Y al final, ¿para qué me sirve lo que aprendí? Eso también es una respuesta que va a variar porque no todos tienen el mismo concepto, ¿verdad? ¿Para qué yo, para qué quiero aprender a planificar en el caso de nosotros, de lo que estamos? ¿Para qué yo quiero aprender a planificar? ¿De qué me va a servir aprender a planificar? Entonces, de esta manera tan sencilla es cómo se va a desarrollar la V de Gowin, que no es más como llegar a la conclusión final después de haber leído una lectura, saber si realmente comprendí el tema, si lo aprendí, a ver si me hayan quedado palabras claves en este aprendizaje, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué yo estoy estudiando? ¿Para qué yo quiero saber qué es aprendizaje? ¿Qué es planificar qué? ¿Para qué me va a servir eso más adelante? Este sería, entonces, el primer taller que tenemos por realizar. Si hay alguien en la sala, buenos días. Buenos días, bendiciones. Igual, amén. Bien, vamos a ver, entonces, lo que es el trabajo en clase número 2. Todos estos contenidos los vamos a encontrar en nuestro módulo. Y después de ver el módulo, allí vamos a ir encontrando todos los contenidos que nos van a servir para desarrollar nuestros talleres. Dice, luego de leer todo el módulo, elabora un cuadro comparativo sobre los principios de la planificación educativa por competencia, resaltando los cuatro pilares. Sabemos nosotros que los cuatro pilares en la educación, pues, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a ser. Bien, vamos a hacer, entonces, un cuadro comparativo con estos principios de la planificación educativa. No podemos olvidar que el aprender a conocer, pues, es ya esos conocimientos que nosotros tenemos acerca, pues, de el tema. Que el aprender a ser son las habilidades y las actitudes que nosotros podemos desarrollar, todo lo que nosotros podemos hacer, la manera de cómo nos podemos comportar. Esto viene siendo el aprender a ser, al aprender a convivir. Es las actitudes, los valores que nosotros vamos a mostrar ante una situación en nuestro diario vivir. Y el aprender a ser, que es el desarrollo global, que es ya como poner en práctica todo lo que nosotros sabemos, podemos podernos enfrentar en este mundo competitivo en el que estamos, ¿verdad? Aquí vamos a poder aprender a ser. Es como ya poner en práctica todo, como explotar todo esto que nosotros, pues, ya hemos venido aprendiendo. Entonces, con este trabajo número dos, es simple y sencillo un cuadro comparativo que vamos a hacer con aplicando los pilares de la educación. Seguimos. En la asignación número uno, este es un trabajo individual, un cuadro sinóptico sobre las características y clasificación de las competencias educativas. También esto lo van a encontrar en el módulo. Como les dije, todo está allí en lo que es el módulo que vamos a ir leyendo. Tenemos otro trabajo, otra asignación individual, que es redactar un objetivo de aprendizaje ajustado a su especialidad. Aquí tenemos con verbo de conocimiento, de aplicación, de comprensión, análisis, síntesis, evaluación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a redactar objetivos, ¿sí? De acuerdo a cada uno de los elementos que nos están solicitando. Por ejemplo, yo les puse aquí un ejemplo con el sistema sanguíneo, pero usted se puede ubicar en su especialidad. No necesariamente tiene que ser en el área de educación, de primaria, más que todo, pues el área de primaria usted se puede ubicar en su especialidad. Y cuando hablamos de objetivos de conocimiento, aquí solamente sería, por ejemplo, tengo aquí enumerar los tipos de células que componen el sistema sanguíneo. Podemos también aquí decir, mencionar los tipos de células que componen el sistema sanguíneo. Entonces, vamos a ubicarnos, pues, en estos, en estos verbos que encierren toda la parte de conocimiento. En comprensión, les tengo como ejemplo identificar los tipos de células que componen el sistema sanguíneo. Entonces, si alguien de la sala pueda participar, quiera participar, y sigamos desarrollando algún verbo en la parte de aplicación. No sé, a ver. Si alguien quiere participar. Si no, entonces, bueno, continuamos, seguimos con el tema. Bien, yo puedo darle como en lo que es los los ejemplos en la parte de comprensión. Ya aquí podemos, como tenemos la capacidad de explicar. Ese sería un verbo de comprensión. Explicar las funciones específicas de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas en el cuerpo. Eso sería un ejemplo de objetivos de comprensión. Y la aplicación es cuando ya se va a hacer algo, ¿verdad? Cuando ya vamos a poner en práctica este conocimiento. Aquí pudiéramos, por decir, utilizar el conocimiento sobre los diferentes tipos de células para identificar anormalidades en un análisis de sangre. En un verbo de análisis pudiéramos utilizar descomponer los procesos involucrados en la coagulación sanguínea y explicar el papel de las plaquetas en este proceso. Ya vamos buscando verbos que estén dentro de lo que se solicita. Por ejemplo, en los de evaluación ya vamos a ver qué fue lo que logramos, ¿verdad? Juzgar la eficacia de un tratamiento médico en base de impacto en la producción y función de las células sanguíneas. Entonces, aquí en esta parte vamos a ir buscando de toda esta gama de verbos, vamos a ir ubicándolos dentro de lo que se nos está solicitando allí de cada uno de los de el tipo de verbos que debemos ir desarrollando. Bien, vamos a ver entonces la asignación número tres es un trabajo individual. Dice, observe la trama detrás de la pizarra y complete un formato de PNI en base al tema de la planificación educativa. Este trama detrás de la pizarra, no sé si alguien haya tenido la oportunidad de verlo, pero es una reflexión muy bonita que yo les invito a que la vean, es muy bonita la reflexión. Les aseguro que al iniciar viendo viendo esa reflexión usted no va a querer dejar de verla hasta terminar, hasta ver cómo termina. Es un poquito larga, sí, es de una hora y tantito, pero es muy bonita, de verdad que sí. Y se ajusta mucho a nuestro diario, vivir, a nuestra profesión, más que todo, a nuestra profesión. y ya les digo, es muy bonita, les aconsejo que la vean, igual la tienen que ver para poder llegar a la, a poder solucionar, a poder llenar esta asignación donde van a hacer un PNI, van a buscarle lo positivo de esa reflexión, de ese mensaje de la reflexión más que todo, lo negativo que ustedes ven allí y lo interesante. que pareció para ustedes pues detrás de la pizarra, el trama detrás de la pizarra. Aquí el trabajo individual pues es el PNI con respecto a ese trama detrás de la pizarra. Y llegamos al trabajo final, que ya es la elaboración de este proyecto que es el que tiene la mayor cantidad de puntos dentro pues de todo lo que tenemos que desarrollar. Siento que los trabajos pues no son tan complicados, no son tan difíciles, son pocos Y el tiempo que se tiene para su realización es bastante justo porque este módulo ya está en plataforma de antes de que se iniciara la, el mes. Entonces, tenemos pues bastantito tiempo para poder resolver esto. aquí en este trabajo final vamos ya entrando en lo que es el tema de planificación. Aquí tienen que elaborar una secuencia didáctica semanal con todos sus elementos y el enfoque que se encuentra en la plataforma. Todo eso está en la plataforma. Las indicaciones dicen que hay que formar grupos, formar grupos porque no es complicado, no es difícil, pero sí requiere pues de bastante tiempo. Entonces, las indicaciones es agruparse, pero yo siempre he dicho esto no es un marco de hierro, si usted dice que usted lo quiere realizar solo y quiere hacer todo el trabajo final solo, igual es aceptable, ¿verdad? Pero si lo hacemos en grupo claro que se nos va a facilitar más la realización de este trabajo final. Además de eso, tienen que investigar el concepto de secuencia didáctica, los pasos para diseñarla según el Ministerio de Educación y su importancia en el quehacer educativo. Y esto pues lo deben sustentar a través de un PPT y presentar su informe final. Bien, voy a dejar de compartir esta parte y voy a buscar un ejemplo para que podamos observar. Creo que quizás esto no sea un tema nuevo, ¿sí? Porque si estamos dentro de este campo, pues sabemos de qué estamos hablando. O no sé, Jeisha, Ana, que están aquí en la sala, si ustedes comparten, si ya están en ejercicio, son del área de primaria, preescolar, o secundaria, o estamos empezando en este camino. Jeisha y Ana. No, pero ya yo estoy oyendo el profesorado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos ok. ¿Y Ana? Ana, usted está dentro del campo laboral. Buenos días. Sí, he estado como TEFA, este año pues no estuve incluida, pero sí conozco del tema. Ah, bueno, eso es importante, que ya sepamos pues de qué, dónde estamos. De igual forma, pues vamos a compartir para los compañeros que de pronto haya alguno que no conozca mucho o tenga pues alguna, algún espaciecito por ahí, siempre se nos queda alguna lagunita. Entonces, voy a buscarles para compartir un ejemplo. Vamos a buscar. Vamos a voy a iniciar con lo que es la unidad trimestral que pues todos tenemos que iniciar cada vez que se inicia el año escolar. Iniciamos con lo que es la unidad trimestral que sabemos que la podemos extraer de el programa. Este año vimos un programa podemos decir que nuevo en su estructura, ¿verdad? Porque desde el 2014 no hemos visto ningún cambio en el programa. Este año vimos un programa donde solamente están las cuatro materias básicas, español, matemáticas, naturales, sociales. Sabemos pues que las otras materias, en el caso de nosotros a nivel primario, si somos docentes en escuelas donde no hay maestros especiales, pues esas otras materias se correlacionan. Y por eso pues pienso que han enviado el programa con las cuatro materias básicas. y tenemos otra facilidad pues después de con la llegada de la pandemia se nos facilitó bastante el trabajo con respecto a las guías porque ya pues este material lo tenemos en las aulas y a veces llega un poquito tarde cierto pero por lo menos este año aún en la escuela donde laboro y creo que muchas otras las de español no han llegado pero eso es un material pues de mucho beneficio para nosotros como docentes como para nuestros estudiantes entonces con ese programa de ahora es mucho más fácil porque con las guías y el programa es mucho más fácil llegar a redactar lo que es la dosificación anual sabemos nosotros que la dosificación anual pues no es más que organizar todos esos objetivos que vamos a dar durante todo el año y que están plasmados en ese programa lo que vamos a hacer aquí es como organizarlos por trimestre por eso se llama dosificación anual trimestral vamos a organizarlos todos dividiéndolos en trimestres cuáles vamos a dar en este primer trimestre cuáles dejamos para el segundo cuáles dejamos al tercero y por lo general pues nosotros los docentes sabemos que hay trimestres más cortos trimestres más largos y trimestres que se hacen sumamente cortos por las diferentes actividades que hay en ese tiempo del año por ejemplo este primer trimestre es un trimestre bastante corto y tratamos de abarcar la mayor cantidad de objetivos posibles el segundo trimestre también es un trimestre bastante completo pero ya el tercer trimestre por todas las actividades que hay durante ese tiempo se hace por un trimestre bastante corto y un trimestre donde lo que es las clases en sí se ven un poco limitadas porque por lo menos desde octubre ya vamos viendo que celebramos el día del estudiante ya esas son actividades pues que se realizan prácticamente de celebración y desde que entra noviembre ya sabemos que hay una gama de días libres libres porque no atendemos los estudiantes pues en las aulas pero si asistimos a los actos cívicos y todo este tipo de actividades y cuando entra diciembre ya nosotros sabemos también que como que los estudiantes ya creen que diciembre ya empezaron las vacaciones entonces ya hay como si tenemos 25 el día que más nos lleguen son 15 muy pocos días llegan completos y bueno entonces por eso es que este trimestre pues por lo general se deja la menor cantidad de objetivos para poder cubrirlos y tratamos de que en los primeros meses del año tratar de cubrir con todo lo que haya para poder al final decir lo logramos bien entonces en la dosificación anual trimestral allí nosotros vamos viendo que cada cada asignatura tiene sus áreas ¿sí? en el área de español tenemos la comunicación oral y escrita estructura de la lengua comprensión lectora apreciación y creación literaria entonces nosotros vamos a ir distribuyendo los objetivos de acuerdo pues a cada área en cada trimestre cubrimos las cuatro áreas solamente que vamos vamos organizando los objetivos de manera pues de que nos queden para los siguientes trimestres pero en un primer trimestre entramos en las cuatro áreas y de esa manera pues en en cada una de las asignaturas aquí en ciencias sociales tenemos el área de naturaleza y sociedad en el espacio dinámica interacción del ser humano con el ambiente la convivencia armónica con el medio natural y social acontecimientos históricos de los pueblos en el área de matemáticas tenemos en la asignatura de matemáticas perdón aritmética sistema de medida geometría y en ciencias sociales los seres vivos y sus funciones los seres vivos y su ambiente la materia la energía en las interacciones y cambios de la naturaleza el planeta tierra y el universo de esta forma entonces organizamos lo que es la unidad anual trimestral y de allí entonces ya venimos viendo aquí cómo se van a ir ubicando los objetivos que solamente los vamos a buscar en el programa copiamos y pegamos de acuerdo al orden que nosotros la organización que le vamos a dar la cantidad de semanas varía puede que haya un trimestre que tenga 12 semanas otro tenga 14 16 depende ¿verdad? bien entonces tenemos contenidos conceptuales tenemos procedimentales actitudinales las competencias básicas los indicadores de logro que todo esto nosotros lo vamos a encontrar en el programa todo solamente vamos a ir a copiar y pegar y así pues vamos desarrollando en cada una de las asignaturas vamos viendo cuáles son los objetivos que tenemos allá tenemos también las sugerencias las actividades sugeridas de evaluación también están en el programa solamente las vamos las buscamos las copiamos y las pegamos pues en cada uno de sus espacios aquí yo tengo religión porque igual pues lo hacemos para poder saber qué vamos qué objetivo vamos a realizar pero en el último programa como le dije solamente están las cuatro materias básicas bien vamos a ver ahora lo que es la planificación semanal vamos a ver vamos a abrir por aquí en la secuencia didáctica semanal o quincenal esto va a depender del director de su escuela o va a depender también de la asignatura porque por ejemplo hay asignaturas como religión inglés educación física familia y desarrollo que son asignaturas que no se ven todos los días en el grupo son asignaturas que los maestros vamos a ver dos veces a la semana entonces estas esta secuencia semanal de estas materias se hace de manera quincenal y por lo general pues las materias básicas se hace semanal porque nosotros pues tenemos la mayor cantidad de horas en nuestras aulas pero ya les digo esto depende depende también si estamos en una escuela unigrado o en una escuela multigrado porque recordamos pues que en las escuelas multigrado las horas son más largas y se cubren menos 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 materias en un día por ejemplo en una en una escuela multigrado si no me equivoco son cuatro horas de clase y son casi cuatro horas reloj mientras que en las escuelas unigrado las horas de clase son de 40 a 45 minutos y se cubren más horas al día dependiendo del grado también entonces si estamos en una escuela multigrado muchos de los supervisores o directores pues la la planificación también la piden de manera quincenal por el punto pues que les acabo de mencionar y también depende del director de escuela aunque sea unigrado si dice que eso es quincenal pues uno se la hace quincenal pero si no las piden semanal la hacemos semanal así que eso va a depender pero de igual forma pues la la secuencia didáctica nosotros la vamos a extraer de la unidad trimestral que ya la hicimos pues utilizando nuestro programa que nos da Meduca hacemos la unidad anual trimestral y de allí entonces vamos extrayendo los contenidos los objetivos para la realización de la secuencia didáctica semanal todos estos formatos ustedes lo van a encontrar están en el módulo y están en igual el módulo está en la plataforma entonces aquí pues como número uno el nombre de la asignatura y yo tengo español correlacionada con artística ahí usted va a colocar el nombre de la asignatura las horas semanales que también las encontramos en el programa en el programa nos aparece pues si español cuántas horas a la semana la damos por lo general español en los grados bajos las vemos siete días a la semana siete horas por semana matemáticas también siete horas por semana ya lo que es las materias no académicas educación física se ven dos o tres horas por semana inglés igual dependiendo también la escuela hay escuelas bilingües que inglés lo dan todos los días tienen hasta diez horas por semana pero eso depende también de la escuela entonces aquí pues ubicamos la cantidad de horas el grado el nombre del docente la semana la fecha de que de lunes tal al viernes tal esta es una semana si es quincenal entonces donde inicia y donde termina el trimestre y el tema en el que estamos trabajando depende de la asignatura que vayamos a planificar las áreas de donde buscamos las áreas de la unidad que hicimos de la unidad trimestral allí buscamos cuál es el área que vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje también lo buscamos allí solamente copiamos y pegamos en este espacio ahorita mismo Meduca nos ha ofrecido lo que es los DFA así que nosotros solamente tenemos que ir a buscar allá en este DFA las metas de aprendizaje el aprendizaje fundamental todo eso lo vamos a encontrar allá los indicadores de logro también están pero yo en esta parte yo siempre he pensado que nosotros podemos jugar porque el programa no nos da Meduca cierto pero tampoco es que nosotros tenemos que exactamente hacer como como se nos plasma allí no porque esto va a variar yo siempre digo esto va a variar y nosotros como docente lo sabemos va a variar del contexto en el que nosotros estamos los programas vienen siempre he pensado que están en base solamente a un solo contexto donde tenemos todas las facilidades pero nosotros que somos docentes y que hemos ido a estas áreas de difícil acceso sabemos que nosotros tenemos que adecuar todos esos objetivos todos esos contenidos tenemos que adecuarlos al área donde estamos porque si nos vamos a regir solo por lo que dice el programa no vamos a poder desarrollar nada si estamos en un área de muy pero muy difícil acceso ¿verdad? entonces en estos indicadores de logro pues aquí uno juega con ellos porque es lo que yo quiero lograr en esa semana o en esas dos semanas qué es lo que yo quiero lograr con ellos que yo quiero que al final de esa semana ellos hayan aprendido qué es lo que yo quiero que ellos al final de esta semana sean capaces de realizar entonces yo en esta parte pues mi manera personal es que uno juegue con eso guiándonos sí plasma ya pero yo lo voy a ubicar acá a lo que realmente yo quiero lograr pero de igual forma si usted los quiere copiar y pegar los que están allá y traerlos aquí también esto ya va a depender de cada uno de nosotros y los objetivos de desarrollo sostenible que también pues no nos ofrece Meduca los ejes transversales también entonces ya esto nosotros lo vamos a ir ubicando también dependiendo pues si si la escuela se organiza y bueno este vamos a trabajar este objetivo de desarrollo sostenible vamos a trabajar con este eje transversal de eso depende también o si usted pues como como se maneja esta parte esto ya depende de la institución donde usted está vamos entonces a ver lo que es ya la estructura de la secuencia didáctica de las actividades de desarrollo de inicio desarrollo y cierre las evidencias la evaluación y los tipos de evaluación bien si nosotros vemos este esquema realmente no tiene nada diferente a lo que hemos venido utilizando desde hace mucho tiempo simplemente se cambian una palabra por otra se utilizan sinónimos más que todo porque en años atrás veíamos en esta parte de las evidencias que decían fondo y forma ahora tenemos entregables y actuaciones directas que al final viene siendo lo mismo ¿verdad? bien en cuanto a las actividades de inicio igual nosotros las buscamos allá en nuestra planificación en nuestra planificación didáctica semanal nosotros aquí tenemos que poner varias actividades ¿sí? cuando hacemos el semanal se ponen varias actividades porque dependiendo del grado por lo menos aquí no hay mucha porque este es un primer grado y sabemos que en un primer grado siempre vamos a estar repitiendo lo mismo ya cuando los grados son más altos ya nosotros podemos poner mucho más actividades porque ya son más grandes ya pueden realizar otro tipo de actividades entonces pero en esta parte en esta secuencia didáctica las actividades de inicio desarrollo y cierre tiene que haber una gama que me alcance ya sea si es si lo voy a hacer de manera quincenal o manera semanal si es quincenal tienen que haber muchísimas para que me alcance todos esos 15 días y si es semanal bueno que me alcance la semana no puedo poner aquí tres actividades porque ya en un primer guión de clase cubrí las tres actividades que tengo allí verdad entonces allí tengo que poner varias actividades para poder cubrir lo que es la semana o la quincena como les dije en este caso no tiene mucha porque primer grado pues es un grado donde tenemos que repetir bastante prácticamente todos los días vamos repitiendo lo mismo lo mismo lo mismo hasta lograr porque el estudiante pueda aprender entonces las actividades de inicio son todas aquellas en las que nosotros como docentes somos los actores los estudiantes solamente nos van prácticamente a ver qué es lo que estamos diciendo qué es lo que estamos haciendo aquí es la parte de nosotros y de poder descubrir en el niño qué aprendizaje previo él tiene en las actividades de inicio ellos van a observar los vamos a poner a ver videos los vamos a poner a cantar los vamos a poner a hacer una dinámica referente al tema que vamos a tratar todas estas actividades que me lleven a mí como docente saber qué sabe el niño a partir de dónde yo puedo iniciar cuál es el conocimiento previo que el niño tiene con respecto a la clase hacemos una gama de preguntas y allí entonces vamos conociendo qué tanto sabe el niño de todo el contenido que vamos a tratar en las evidencias que son las entregables y las actuaciones directas pues las entregables es todo aquello que de manera física yo como docente puedo por decirlo así llevarme a casa y evaluar allá o lo que yo puedo recoger físicamente que el estudiante haya hecho los talleres un álbum una investigación una ilustración o sea todo esto que el niño hace y que yo como docente lo puedo ver después por explicárselo de una manera más sencilla eso es lo entregable y las actuaciones directas pues lo que yo tengo que evaluar en ese preciso momento que yo no puedo llevarme para verlo después no aquí entran las dinámicas los cantos de pronto las exposiciones son actuaciones directas porque el niño está en el momento hablando sobre un tema son actuaciones directas entonces por eso les decía que prácticamente lo mismo solamente se cambiaron palabras entregables y actuaciones directas en lo que antes teníamos como fondo y forma en los criterios aquí vamos a ver qué es lo que vamos a evaluar dependiendo de el tipo de evaluación lo que nosotros vamos a tomar como nota sumativa para que va a ir en nuestro registro eso va a depender pues de lo que vayamos a evaluar por ejemplo si yo voy a evaluar una charla yo allí le voy a evaluar al estudiante la puntualidad que la está haciendo en el momento que la fecha el día en que se ha organizado vamos a evaluarle el dominio del tema vamos a evaluarle el contenido porque está hablando de lo que se solicitó verdad no va a hablar que vamos a hablar de las plantas pero él me está hablando de los animales entonces ese contenido la expresión oral también le podemos evaluar hay un puntito así como un poquito complicado a la hora de evaluar y a veces evaluamos lo que es el tono de voz allí nosotros tenemos que tomar en cuenta de que hay niños que realmente tienen un tono de voz muy bajo pero hay otros niños que al momento de poner la charla ya sea por nerviosismo o porque no dominan mucho el tema o diversas razones entonces el nivel de su voz baja tanto que ni nosotros que estamos allí cerca logramos escuchar entonces allí nosotros tenemos que brindarle a ese niño que sienta esa confianza de poder hablar ante sus compañeros tal como si lo hiciera en otro momento que no se está evaluando entonces hay que tener un poquito pues como quien dice de consideración en esta parte pero igual se evalúa porque si yo sé que un niño que su tono de voz es normal obviamente que al momento de explicar una charla pues también tiene que hablar de esa manera entonces hay que darle con esa confianza y que él sienta que así como puede expresarse ante sus compañeros en el recreo en un momento también a la hora de hacer las charlas hay que hacerlo de la misma forma bien vemos entonces lo que son los tipos de evaluación aquí nosotros también sabemos que está la diagnóstica la formativa y la sumativa la diagnóstica como decíamos anteriormente solamente como para conocer qué tanto sabe el estudiante del tema que se va a tratar aquí vamos a ver con una lluvia de ideas con preguntas exploratorias podemos también después de que ellos observan un vídeo observan una lámina podemos hacer comentarios acerca de lo que ya ellos observaron de lo que ellos vieron entonces aquí solamente pues para conocer qué tanto el niño sabe del tema que vamos a tratar la evaluación formativa que ya entonces es donde el niño viene a poner en práctica donde él va a actuar y aquí va de acuerdo con las actividades de desarrollo porque ya aquí el niño es el que va a ser ya nosotros como docente por decirlo terminó nuestra parte solamente ahora vamos a convertirnos en ese guía o en ese orientador del trabajo que el estudiante va a hacer aquí en la formativa pues tantas cosas que nosotros podemos hacer dibujos juegos mapas conceptuales cuadros sinópticos láminas maquetas todo este tipo de actividades se pueden realizar y en esta formativa nosotros tenemos que tener muy presente que esta parte no se evalúa no se pone nota hay muchas veces que docentes que a las formativas le ponen una nota entonces que pasa que el padre de familia piensa que esa nota es válida para en la parte sumativa porque a veces le ponen la nota y solo le ponen la nota pero no se registra acá en su registro valga la redundancia entonces crea esa conclusión entonces para eso mejor no se le pone yo por lo menos con mis estudiantes yo compro esos sellitos de caritas felices de excelente bueno ganchito muñequitos y yo les pongo ese sellito a esos talleres que ellos realizan esos talleres ya ellos saben que si ellos lo realizan y está todo bien está bien bonito ellos se ganan un sello ya eso es lo que yo hago yo en manera personal en lo que es la parte formativa cuando venimos a la parte sumativa entonces sí ya es la hora de poner la nota que tanto esperamos todos ¿verdad? los padres de familia los niños los docentes y es lo que vamos según a medir pues el conocimiento que el niño ha adquirido aquí sí podemos poner la nota de igual forma si yo en la formativa yo tengo allá una maqueta yo puedo entonces cuando vengo a la sumativa yo puedo utilizar esta maqueta como nota sumativa si lo puedo hacer pero ya entonces va a variar porque acá yo le voy a poner los aspectos que yo voy a evaluar en esa actividad entonces en la parte sumativa donde ya el estudiante va a poner en práctica el conocimiento adquirido en ese tema y aquí ya vienen lo que son las pruebas escritas lo que es la investigación puedo poner también las charlas bueno una gama de de actividades que nosotros podemos realizar para la evaluación pero que no se nos olvide que nosotros tenemos que darle al estudiante los los aspectos que nosotros vamos a evaluar de ese tema pero se los tenemos que enviar antes es recomendable hacerlo antes no el mismo día sino antes cosa que ya el padre de familia el estudiante sepa que va el docente a evaluar de esa investigación ¿por qué pasa esto? por ejemplo las investigaciones yo voy a evaluar en la investigación un aspecto letra propia del estudiante pero no se lo dije ya la evaluación cuando viene la investigación viene con la letra de la mamá del papá del hermano de la tía entonces ya el estudiante pierde esos puntos pero por desconocimiento obviamente nosotros tenemos que saber que es el estudiante que debe hacerlo ¿verdad? pero sabemos que en casa quizás piensen diferente quizás el niño en casa no quiera hacer la tarea y viene la tía o la mamá o el papá y bueno yo te voy a hacer esto yo lo voy a hacer y ya llegó al salón y cuando llega al salón si usted no lo dijo con anticipación no nos vamos a poder defender ¿verdad? porque estos aspectos de evaluar los criterios esto es como como mi mi escudo ¿sí? allí con esto nadie puede ya por decirlo así reclamarme una nota porque aquí está lo que evaluamos ¿usted cumplió con esto? no entonces siempre tenemos que tener presente pues ponerle a los niños a los estudiantes lo que vamos a evaluar lo que queremos evaluar en ese tema y como les dije darlo por anticipado para que ya ellos sepan qué es lo que vamos a evaluar a qué se tienen que enfrentar en esa actividad bien vamos entonces a ver lo que es ahora el guión de clases que igual es importantísimo el guión de clases porque usted no no debe llegar al salón de clases sin saber qué vamos a hacer cuando nosotros llegamos a nuestra aula nosotros tenemos que ya llevar organizado en la primera hora de clases qué materia me corresponde y qué actividades yo voy a realizar terminó esa materia ya sé que viene en la segunda qué me corresponde cuál es el tema cuáles son las actividades que vamos a hacer en ese día entonces todos los días este es un guión de clase diario todos los días yo tengo que sacar este tiempo para organizar lo que voy a hacer en mi aula de clase y no llegar así como y ahora qué hago y por dónde empiezo y qué doy y qué sigue no ya tengo eso organizado eso porque pues nosotros tenemos que llegar sabiendo qué vamos a hacer y segundo porque en cualquier momento usted lo puede visitar su autoridad su director su supervisor y qué le va a presentar a usted esa es su evidencia del trabajo que usted está realizando entonces esto lo tenemos que hacer todos los días tenemos que hacerlo si no se cubrió porque faltó tiempo no nos alcanzó bueno lo retomamos pero el día siguiente yo voy a poner esa observación se retoma el objetivo tal la materia tal por tal motivo de pronto nos llamaron a una reunión urgente y nos fuimos para la reunión y se quedó esto sin hacer entonces yo hago la observación o como ocurre también se fue el agua suspendimos las clases porque se fue el agua a las si estamos en la tarde a las 3 de la tarde o si estamos en la mañana a las 10 de la mañana se fue el agua bueno se suspendió la clase por motivo de tal cosa hago esa observación y yo el día siguiente yo retomo y si es que me toca esa materia la siguiente semana yo retomo eso pero haciendo la observación entonces todos los días nosotros nos sentamos y hacemos este guión de clase diario aquí como ejemplo tengo el de un día lunes las actividades preliminares que es el canto del himno el acto cívico luego luego iniciamos nuestra clase siempre con una oración siempre la vamos a iniciar con una oración poniendo pues en manos de Dios todo lo que nosotros hacemos todo lo que tenemos dándole gracias por todo lo que nos regala cada día con una reflexión que podemos también llevar a nuestro grupo una reflexión en este caso pues yo les tenía hablamos sobre la honradez veamos un video también con respecto a ese tema y de aquí entonces ya entramos a lo que son las actividades de inicio de cada una de las materias donde nosotros vamos a poner pues allí todo lo que nosotros vamos a revisar sabemos que en este momento pues gracias a Dios no se nos facilita el trabajo porque tenemos las guías tenemos las guías de las materias básicas entonces se hace mucho más fácil el trabajo porque vamos a trabajar cada estudiante tiene su guía y vamos a ir trabajando pues acorde con el libro pero resulta que vamos a decir que ya llegó la finalización de la semana ya cubrí con todos esos talleres que me ofrecía el libro entonces yo quiero llevarle otra cosa a mi estudiante y yo quiero llevar otro tema con respecto al mismo tema pero llevar un taller que no está en el libro ese taller yo lo tengo que plasmar aquí en mi guión de clase diario aquí yo lo tengo que poner para que si en ese momento me llegaron a evaluar y estamos en otra actividad que no es del libro entonces que eso está planificado eso está plasmado igual está planificado en en la secuencia semanal está planificado allá o sea nada yo lo voy a ir como quien dice improvisando todo tiene que estar allí bien planificado bien organizado en su guión de clase diario todas las actividades les decía en antes que tenemos que poner actividades suficientes ¿por qué? porque todos los días si es por ejemplo matemática español que la vemos todos los días todos los días vamos a tener actividades de inicio actividades de desarrollo y actividades de cierre todos los días vamos a ver esas actividades ¿de dónde las vamos a buscar? de lo que tenemos allá en la secuencia didáctica allá vamos a buscar esta planificación semanal es como hacer el trabajo de toda la semana porque cuando vengo día con día a hacer mi guión yo solamente voy allá busco la secuencia veo qué actividades tengo allá bueno estas son las actividades que voy a plasmar este día ya opio y pego para acá si es que trabajo pues de manera digital y si es que lo hago escrito de igual forma está allá bueno veo que tengo allá y lo escribo acá ¿verdad? entonces esta planificación semanal pues nos ayuda porque teniendo aquello ya sabemos aquí ya aquí no hay que pensar mucho ya no hay que redactar tanto porque ya este tiempo lo hicimos allá y aquí ya solamente vamos a plasmar lo que ya se hizo en la planificación semanal a plasmarlo en el guión de clase diario que todos los días pues vamos a ver cuáles son esas actividades de inicio desarrollo de cierre y vamos pues haciendo nuestro nuestro desarrollo miren aquí por ejemplo les tengo una observación teníamos artística pero ese fue un día de un acto cívico bastante largo era con respecto si no me equivoco era de se celebraba de los pueblos indígenas como la la creación de los pueblos indígenas tenía algo que ver con los pueblos indígenas entonces el acto cívico se hizo bastante largo entonces nos correspondía a esta materia y la correlacionamos pues la utilizamos este tiempo en esta en esta preparación del acto cívico no hicimos lo que estaba organizado sino que se utilizó la hora para la práctica porque el primer grado le tocaba el acto cívico entonces utilizamos esta hora para esto y ahí se hizo la observación la hora de artística se utilizará para practicar el acto cívico que a ellos les correspondía hacerlo de esta manera pues nosotros vamos haciendo nuestro guión de clase todos los días de cada asignatura qué es lo que vamos a hacer qué queremos lograr con nuestros estudiantes qué queremos que ellos realicen todos los días todos los días si es que tenemos la guía utilizamos la guía pero de igual forma tenemos un esto por lo menos esto está en la guía pero hay otros días en los que yo he querido llevar otro tipo de actividades y los llevo por ejemplo esta no está en la guía de matemáticas yo la llevé yo la busqué y se las llevé y está pues relacionada al tema pero otro taller que no está en el libro entonces todo esto nosotros pues lo vamos plasmando en nuestro guión de clase diario esta actividad tampoco está en la guía yo la busqué aparte y se las plasmé se las llevé entonces todo eso nosotros lo vamos ubicando en nuestro guión todos los días lo extra que llevamos todo eso se va ubicando allí y con esto entonces ya vemos pues lo que es la la unidad anual trimestral lo que es la secuencia didáctica y el guión de clases para este último taller pues las indicaciones dicen que se van a hacer en grupo pero no sé de pronto si hay alguna dificultad algún inconveniente puesto que lo estamos trabajando de manera virtual no nos conocemos no nos vemos y de pronto usted diga bueno yo mejor yo puedo hacer mi trabajo completo y sola o solo usted lo puede hacer pero también se puede pues organizar los grupos lo que no sé ustedes que están en la sala me dirían si se organizan los grupos o ustedes creen que se pueda trabajar pues de manera individual no sé quiero escuchar la opinión de los que están en la sala bueno a mí me parece que por lo menos yo sería individual porque así como usted dice no nos conocemos no hemos tenido hasta ahorita ningún tipo de comunicación hasta ahora pues que estamos en estas clases virtuales así que no sé la compañera es la que está acá hay otra que se se unió no sé qué opina sí porque de pronto si si dijeran bueno vamos a trabajar en grupo con la lista que me enviaron de pronto bueno ya me tocaría hacerlo yo organizar los grupos y en el grupo de whatsapp están todos están todos los estudiantes y ya sería entonces que se formaran aparte hicieran su grupito aparte de los cuatro o cinco que van a trabajar y se distribuyan el trabajo y luego entonces alguien llevaría lo que es la organización de todo el trabajo no sé para que se le haga un espacio creo que creo que una consulta este último trabajo que todo lo que usted ha mencionado ese es en grupo ajá este es el que yo les estoy hablando que es grupal porque es grupal porque en realidad es un poquito un poquito largo porque usted tiene ahora tiene que ubicarse también en su área porque si usted es del área secundaria pues usted trabaja su área su materia y si es del área de primaria entonces tendrían que unificarse el grado la asignatura ya que cómo lo van a trabajar así que bueno no sé realmente cómo sería más fácil para ustedes esto está en el módulo ¿verdad? sí todo eso está en el módulo porque donde están las asignaciones eso no está por eso le estoy preguntando porque donde están todas las asignaciones que son cinco con el examen eso no está ese ese que le estaba hablando ahorita es el examen final es el trabajo final esto está al final déjeme por aquí yo tengo creo que tengo el módulo abierto creo para ver yo creo que sí déjeme buscarlo creo que es este vamos a ver este este es el trabajo final este es el trabajo final eso está por ejemplo aquí está aquí está lo que ya vimos de la secuencia didáctica semanal ahí está el formato está en el módulo este módulo está en plataforma vamos a buscar vamos a buscar en toda la aplicación en el módulo vamos a ver dónde están las aquí viene lo que son las esto esto que le estoy presentando es el módulo aquí está el trabajo en clase número uno que fue la v de going que hablamos al inicio luego está el trabajo en clase número dos y este es el cuadro comparativo de los de las competencias está el siguiente trabajo que es el cuadro sinóptico este otro que es individual también que es la redacción de objetivos de la del trama detrás de la pizarra que es la reflexión el mensaje que tienen que ver toda la el video completo este es el número tres y y aquí está el trabajo final el trabajo final es el que yo les estoy hablando de que deben presentar tienen que hacerlo aquí dice formar grupos de cuatro y dos grupos de cinco y es lo que les estoy diciendo pues que si usted me dice que usted lo va a trabajar solo usted lo trabaja solo precisamente por eso porque quizás la disponibilidad de tiempo no sea la misma quizás usted trabaja a las once de la noche pero el otro compañero puede trabajar a las once de la mañana entonces aunque eso pues no sería tampoco un limitante porque ya aquí sería organizarse pero vuelvo y les digo si usted me dice que usted va a trabajar solo yo no tengo ningún problema simplemente pues realiza su trabajo y lo sube y ya no hay problema con eso aquí dice que el trabajo final debe llevar el encabezado que ya todos lo sabemos luego la institución intereducación instituto superior nueva luz el nombre del estudiante la asignatura el nombre de los participantes el nombre del profesor y la fecha de entrega ok profe disculpe eso está en el módulo pero cuando uno entra al examen final ahí hay un word en pdf donde está que llena espacio cierto y falso eso también incluye eso por eso le estoy preguntando en la plataforma sí porque en la plataforma dice examen final y está cierto y falso escoge la mejor respuesta y por eso estoy un poco inconcertada de cuál de las dos es que pueden entrar ahí también también entra sí ok porque me estoy estoy un poco enredada porque no sé si este es el examen o lo que usted me está diciendo lo que pasa le explico algo lo que pasa es que se nos exige en la institución un examen así escrito pero por lo general uno se lo cambia a una manera más práctica entonces allí donde en el espacio donde dice examen final allá en la plataforma usted sube el trabajo que usted hace acá para todo muchas gracias exacto no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que hacer estamos claro en lo que vamos a desarrollar pienso que no son tantos talleres son pocos creo que el tiempo que tenemos también es bastante razonable yo sé que como personas adultas tenemos tantos compromisos ¿verdad? tenemos muchísimos compromisos tanto en casa en nuestro trabajo y bueno tantas situaciones pero siempre pues hay que buscarle ese poquito de prioridad a esta partecita que es lo que estamos buscando cómo superarnos buscando de pronto si no tenemos una plaza de trabajo sumar esos puntitos para obtener una plaza de trabajo entonces en medio de todos los problemas todas las dificultades y todo lo que se nos presenta día con día pues buscarle el espacio organizarnos y darle pues esta prioridad a todos los talleres que tenemos que realizar teniendo en cuenta también de que nos cuesta mucho estudiar y como ya ustedes saben pues la la institución si ustedes no aprueban obviamente tienen que aprobar la materia y si no lo hacen en el tiempo entonces ya tienen que pagar un poquito más para poder tener la oportunidad de aprobar la materia así que no queremos llegar a tener que gastar un poquito más simplemente pues hay que hay que cumplir hay que cubrir los talleres y si en algún momento quizás ahorita no surja ninguna pregunta quizás en el momento que usted está resolviendo los talleres surjan algunas lagunas por allí y no se acuerden o no sepan cómo se hace pues nosotros estamos en un grupo de whatsapp que con mucho gusto podemos contestar lo que sí les voy a hacer la salvedad es que cuando yo estoy en mi trabajo en horas del día yo soy honesta no respondo las llamadas si son un número desconocido yo no las respondo yo respondo llamadas de mi casa porque sabe que uno fuera de su casa no está trabajando pero está pendiente la casa si me llaman de mi casa yo contesto si llama mi mamá que vive en otra provincia yo contesto si me llama Liz yo contesto porque ese número está registrado y yo la contesto así que es mucho más fácil que usted me escriba al whatsapp usted me escribe al whatsapp usted deja su mensaje y yo quizás en el mismo momento no le respondo porque esté ocupada esté haciendo otra cosa o esté en otro lugar pero yo en cuanto pueda yo le respondo inmediatamente yo le respondo apenas yo le pueda responder yo le respondo y si en el momento yo puedo responder yo le respondo pero si les digo pues si lo hacen a través del whatsapp y dejan su mensaje allí yo con mucho gusto yo les puedo responder si me dejan algo escrito si no me dejan nada pues obviamente que no voy a saber en qué poder ayudarles así que no sé si alguien tiene algún comentario alguna duda o algo es el momento y si usted me dice bueno vamos a esperar a sentarme a hacer la V de Gowin a ver si la logro o no o en ese momento es que surge ya le digo con mucho gusto usted tranquilamente puede escribir y yo en el momento pues que tenga yo le respondo y que no sé ustedes me dirán ahorita si nos quedamos pues con lo que hemos escuchado y esperar llegar a la práctica para saber si surge alguna pregunta yo creo que sí como usted dice porque cada compañero cuando se vaya metiendo va a ver el problema cómo se va a resultar y si tiene un inconveniente le chatearía digo yo ya que todo está muy silencio sí yo pienso igual ayer también pasó lo mismo igual tenía una una estudiante y ella también dijo lo mismo dice cuando me siente a trabajar entonces que surgirán todas las preguntas y ya les digo no tengo ningún inconveniente usted deje su mensaje en el WhatsApp que yo con mucho gusto respondo y bueno les aconsejo de que ustedes esta materia tiene su final el 30 o 31 de mayo tratemos de realizar nuestros trabajos con tiempo no esperemos el último día las últimas horas porque pueden pasar muchas cosas ¿sí? nosotros no sabemos si en este momento se va a ir la luz si va a caer un aguacero y se va a ir el internet o la computadora se me va a dañar en este preciso momento o sea tantas cosas que pueden surgir ¿verdad? entonces no esperemos ya a ese a esas últimas horas de la noche para nosotros empezar a subir nuestros trabajos porque después que la plataforma se cierra todo lo que venga de allí en adelante ya usted está entregando fuera del día fuera de la hora y ya pues su puntualidad ya no va a ser lo mismo ya no va a ser ya no va a tener los puntos pues completos entonces no esperemos este último momento y otra cosa muy importante también si por alguna razón usted no logró hacerlo usted practique esos valores que tanto nosotros inculcamos a nuestros estudiantes inculcamos a nuestros hijos que es la honestidad la sinceridad pongamos eso en práctica si usted no logró no lo hizo o por alguna razón usted no hizo el trabajo usted dígame con la confianza profesora yo no hice el trabajo yo no logré terminar yo no tuve tiempo que nosotros cuando cuando el estudiante nos dice a nosotros con honestidad que cuál ha sido su situación con mucho gusto nosotros le damos un tiempo tampoco vamos a decir que le vamos a dar el mes completo que sigue que no pero le damos por ejemplo un día unos dos días en la plataforma para que usted suba su asignación pero practiquemos la honestidad practiquemos la sinceridad a veces se comunican a la institución tratando de dejar mal al docente cuando usted sabe que ni siquiera se ha comunicado con él ¿verdad? entonces evitemos este tipo de situaciones simplemente pues organizando nuestro tiempo que yo sé que son muchas actividades que como adultos tenemos pero organicemos nuestro tiempo y tratemos de cubrir cosa de que si la materia termina el 31 bueno yo el 30 voy subiendo lo que me hace falta voy terminando un trabajo lo voy subiendo para que no se me olvide no se me quede otro punto también importante son yo sé que son tantas materias que se dan usted vaya viendo verificando bien cuál es la materia que le corresponde en abril cuál es la que le corresponde en mayo en junio en julio para que no nos equivoquemos y termina el mes y resolví la que me correspondía en junio la respondí ahora en mayo y ya mayo se acabó y no terminé y ya entonces tengo que realizar esos trabajos en dos o tres días que me dio la profesora para poder subirlo que ya eso uno lo hace pues considerando de que somos adultos y que tenemos muchos compromisos y que estudiar nos cuesta también dinero en la parte pues económica entonces nosotros los docentes tenemos esa consideración y le damos pero no podemos darle tanto tiempo porque ya el módulo está desde antes del mes en plataforma tienen un mes para resolver entonces este siempre pues se les da un tiempecito pero ya no se les puede dar mucho así que no esperemos pues como consejo ya usted sabe si lo toma o lo deja como uno dice pero no esperemos ese último día a las 11 de la noche que ya nada más tengo 59 minutos para subir 9, 10, 8 trabajos no lo esperemos tratemos de ir poco a poco durante todo el mes resolviendo cada uno de los talleres así que bueno chicos sin más gracias por la participación gracias por escucharme gracias por el tiempo que dedicaron de estar aquí pues en esta sala bendiciones y que Diosito pues nos ilumine nuestra mente para poder realizar todas las asignaciones que nos dé ayuda a organizar el tiempo para que podamos estar pues al día con todas las asignaciones que tenemos por realizar así que sin más bendiciones para todos una bendecida semana y nos vemos dentro de 15 días que tenemos otra sesión así que hasta luego bendiciones nos vemos chau 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 chau